muy buenas querida comunidad hoy vamos a hablar de casarse que esa es la forma más rápida más efectiva y más expedita de tener papeles casi que aquí que hace que cualquier parte del mundo así que te voy a explicar hoy cuáles son los mitos sobre eso y sobre lo fácil que puede ser y cómo han complicado la cosa hasta el día de hoy aquí en españa empezamos cuántas veces tú no ha conseguido por ahí 20 20 aquí nos casamos y resuelto el plato sí 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 yo agarro me caso y pues ya está me da nacionalidad tengo papeles y tales hay mucha gente que todavía cree que es así de facilito es así de fácil de papita y no 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 es tan fácil lo han complicado y último para acá porque porque ya la administración pública se dio cuenta de que mucha gente latina con nacionalidad o con papeles o con residencia pues se ponía a inventar así de simple y desde hace ya un tiempo pues ya es más complicado hacer documentación al o sea por el proceso de casarse tú te puedes casar con alguien que tenga residencia que tenga nacionalidad o que sea comunitario con cualquiera esas tres personas te puedes casar y a través de esas personas puedes hacer papeles igual que hacer pareja de hecho pero existen una serie de requisitos los cuales no te hablan ni te los comentan y te los menciona y ahora yo te lo voy a comentar atento porque luego te mando para patrón y te cabrea dice coño me está cobrando revisa el canal ahí está todo aquí abajo en la suscripción está todo suscríbete dentro del canal está toda la información no sea vago revísalo únete al grupo de whatsapp para unirte al grupo de whatsapp tiene que pasar por patrio atento los requisitos los requisitos vamos a empezar por lo más básico los requisitos primero carta de soltería importantísimo padrón vale partida de nacimiento todo documento que venga de por allá tiene que estar pues legalizado con el sello de la haya sino aquí no vale repito carta de soltería partida de nacimiento legalizado desde tu país y por supuesto el padrón y por supuesto el pasaporte eso es lo que les necesita para casarse más nada y tú dirás bueno gregory pero si solamente se necesita eso cuál es la dificultad era de pérate pérate no te vayas quédate que todavía falta que de los sabrosos eso es lo los requisitos fáciles para el extranjero que no tiene documentación para la persona que te va a otorgar documentación es decir en este caso puede ser un nacional puede ser un comunitario o puede ser un residente para esos tres casos vale tienes que tener trabajo sí porque no eres el típico vago que está en su casa y que tiene nacionalidad lo que siento se está haciendo un negocio con eso no ahora tienes que tener trabajo o si no tener recursos demostrables es decir una cuenta bancaria de seis mil euros al mes con un promedio no es que lo acaba de depositar no con seis mil euros al mes por lo menos los últimos tres o seis meses vale y demostrar que tiene recursos para mantener esa persona si es que no tienes trabajo porque si no te piden un contrato de trabajo a la persona que otorga documentación importante ese detallito una vez que tengamos esa eso eso ya ha cubierto la persona está la persona que no vamos a casar tiene su contrato tiene recursos y tú tienes toda tu documentación tienes que pedir una cita en el ayuntamiento donde te vayas a casar tienes que estar empadronado por lo general hay ayuntamientos donde no te lo piden pero en la mayoría te piden estar empadronado para que para que te vayas a casar ahí donde estás empadronado y por lo general y por lo general las citas en madrid tardan entre seis meses y ocho meses cuidado de un año para casarte ten en cuenta ese detallito porque el tiempo aquí es ya conseguiste la cita ya tiene la cita ya tiene los recaudos ya tienes el contrato de trabajo o demostrar los recursos pues ahora viene otro detallito a ustedes lo van a llamar al igual que el extranjero o extranjera que no tenga documentación y le van a hacer una entrevista una entrevista y le van a preguntar usted donde la conoció qué color le gusta esta persona cuánto calza cuando fue el día de nuestro aniversario que le gusta comer a gregory cómo duerme él de qué parte de la cama duerme y si por mala suerte el funcionario sospecha o induce de que vuestro matrimonio no es real tremendo lío se puede meter o si en este caso son el típico pues una una tipa de 45 años con un carajito de 20 cosas así o el típico carajo de 40 y pico de años con una carajita de 22 casualmente los dos son de esa nacionalidad venezolana casualmente los dos son nacionalidad venezolana colombiana eso lo miran si a usted lo pillan casándose cuadrando eso se llama fraude y a usted le cae su multica evitan que los pillen eviten que metes en problemas porque si usted lo pillan haciendo fraude se va a meter en un problema créame usted consiguió pasar la cita lo entrevistaron y todo salió perfecto estupendo se casaron y todo maravilloso usted tiene que sacar una cita para presentar la documentación en el en extranjería donde usted la pida usted cuando las citas tardan estamos hablando entre uno y cuidado dos meses en que salga la bendita cita porque ni siquiera cita para eso hay ya por ese lado más tiempo una vez que tenga la cita usted va presente su documentación va a extranjería tienes que ir acompañado de la persona que está otorgando documentación no puedes ir solo tienen que ir los dos van los dos y usted presenta su documentación papá papá le dan un resguardo ese resguardo a usted le va a servir como usado como prueba de que usted está en trámite ahora el siguiente paso al cabo de tres cuidado no cuatro meses le aprueban usted se mete en internet con el código que le dieron usted el código de expediente y usted se mete papá 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 y ahí usted verifica a resultados favorables rechazado negativo si es aprobado favorable esperemos que si usted ya se mete en otra página web a pedir la cita para la huella que eso también es otro trámite la huella tarda entre uno y dos meses más para que te haga una idea de cuánto tiempo puede tardar hacer papeles de la manera de o sea casándote y para que te hagan un estimado de el tiempo que puede tardar es usted no puede buscar trabajo ni le van a dar nada hasta que usted no tenga el plástico sea la tarjeta de identificación de tarjeta ahora se inventaron que le llaman ti pero en realidad es el mismo ni en realidad se llama ni es sino que la gente le dice así sale está y te le pusieron así para que no tienes que tener el plástico en realidad es el ni el número de identificación de tarjeta el tía es la tarjeta de identificación o sea el plástico el físico si no tienes el físico no puede buscar trabajo todavía y estamos hablando que eso puede tardar entre 6 8 meses 10 meses cuidado no un año desde que usted se puso a hacer su trámite para casarse tome en cuenta el tiempo porque el tiempo aquí en este país es dinero dinero otro factor importante a tomar en cuenta es cuando te quieras separar o divorciar eso aquí cuesta dinero un divorcio rápido o express cuesta entre 500 y 800 euros si usted tiene menos de cinco años casados pues es hay que hacer un procedimiento y tienen su tiempito que tarda si usted tiene más de cinco años casados usted se puede divorciar de manera express sea rápido en 12 meses ya está listo eso pero si usted tiene menos de cinco años casados pues la ley considera que bueno que son peleas y tal y que pues lo ponemos un poquito más difícil no se puede divorciar tan fácil tarda un poquito primero separación de cuerpo segundo pues solicitar demandar al otro que tal si hay mucho acuerdos más fácil y así progresiva mente si quieres más información si tienes dudas si no te quedó claro si tienes aquí está disperso métete para en patrón aquí abajo en la descripción están todos los enlaces de todas mis redes sociales te metes arroba gregory's arroba una alternativa aquí arriba en las tarjetas en las tarjetas están aquí arriba vas a encontrar listas de reproducción donde puedes ver todos los vídeos explicándotelo todo paso a pasito paso a pasito no sea perezoso métete en el canal y revísalo si no quiere revisar lo quiere que yo te lo explique a ti directamente y personal pásate por patrón hijo mío si no revisa el canal ahí está todo casarse es la forma más rápida más efectiva y más expedita de hacer documentación pero cuidado con ponerse inventario de hacer matrimonios fraudulentos y hacer cosas extrañas porque eso es penado por la ley porque eso es un fraude recordar eso quiero recargarlo eso es un fraude y eso es penado por la ley porque usted está engañando al sistema así que evitar hacer esas cosas porque si lo llegan a pillar tremendo así que cuidadito con eso igual que las parejas de hecho que también tiene sus dificultades y no todo es tan fácil como lo pintan acabo de explicarlo paso a pasito toda la dificultad o todo el proceso que equivale y eso sin que te rebote en nada todo esto estoy hablando siendo optimista espero que haya sido de utilidad como casi todos mis vídeos que quiero que sean de suma utilidad porque paso de estar aquí hablando paja por hablar paja no quiero que a través de mi canal aprendas te formes no cometa los errores que yo cometí en su momento y que todo se sea más fácil agrégate al canal suscríbete activa la campanita porque si no youtube no te avisa y recuerda yo soy gregorís y siempre siempre hay una alternativa todo es ponerse revisa el canal hasta otro vídeo no quiero ser militar ni fiscal del ministerio no quiero ser un esclavo ni luchar contra el imperio no soy líder sindical tampoco dueño de empresa quiero cobrar mi quince